Sofía, tú sabes que yo confío en ti más que nadie, ¿no? O sea, yo podría ir por la vida con los ojos cerrados siendo guiado por tu mano. ¿Ah, sí? Porque yo creo que yo soy la perra guía más perra de todas las guías. ¿Cómo es este güey? ¡Fest photo with the bomb lighting! ¡Babe! ¡Malasota Vikings! ¡Bi-Bambi! ¡Oh, tómala! Oye, Juan, me quedé pensando. ¿Qué? ¿Quién recoge la popó de los perros guía? ¡Ah, sí! ¡Órale! ¡Fest photo with the bomb lighting! ¡Babe! ¡Malasota Vikings! ¡Uuuh! ¡Bi-Bambi! ¡Oh!